Hola, bienvenidos al seminario Gestores de Contraseña. A medida que hemos ido incrementando nuestra presencia digital en Internet, ha ido creciendo la necesidad de cubrir el amplio abanico de servicios que utilizamos día a día, haciendo necesario el uso de herramientas que nos ayuden a gestionar estos accesos. Los gestores de contraseña cumplen el propósito de facilitarnos la tarea de acceder a cada uno de los servicios que estamos acostumbrados a acceder. Hablaremos del uso básico y buenas prácticas en gestores de contraseña de código abierto, como pueden ser KeyPass o PitGuarden, así como su integración en los navegadores. Este seminario web se compone de la siguiente manera. ¿Qué es un gestor de contraseñas? Ventajas de usar gestores de contraseña. ¿Hay alguna desventaja? Riesgos implícitos de su uso. Gestores de contraseña local versus cloud. Buenas prácticas. Causas y elementos de una contraseña robusta. Cómo construir una contraseña robusta y fácil de recordar. Concienciación y responsabilidad de su custodia. Puntos de control y robustez. Doble factor. Reutilización. Compartición. Contraseñas por defecto. Caducidad. Uso básico. KeyPass. BitGuarden. Iniciando sesión en diferentes medios. Gestión de contraseñas en navegadores. Conclusiones. ¿Qué es un gestor de contraseñas? Un gestor de contraseñas es una herramienta que nos permite gestionar o manejar un número determinado de contraseñas desde un único punto de entrada sin tener que recordarlas. La información almacenada es cifrada dentro de las aplicaciones mediante una contraseña maestra proporcionada durante la configuración del gestor. Es muy importante que dicha contraseña sea robusta y guardada en un lugar seguro. Ventajas de usar gestores de contraseña. ¿Hay alguna desventaja? La única precaución que debemos tener en cuenta a la hora de hacer uso de los gestores de contraseña es que todo será guardado en un único contenedor mediante una contraseña de acceso que, en caso de pérdida, nos será imposible acceder a nuestra información. El segundo aspecto importante es la robustez que debemos aplicar a nuestra contraseña maestra, ya que todos nuestros secretos estarán expuestos si alguien consigue derivar, predecir o adivinar dicha contraseña. Haciéndose así con todas nuestras claves de acceso. Riesgos implícitos de su uso. El uso de cualquier herramienta, por muy buena y cómoda que nos resulte, no la convierte en infalible. Las empresas que desarrollan software tienen la enorme responsabilidad de fabricarlo de forma segura. Esto no siempre es así. Las PAS 2015. Y se producen brechas de seguridad que comprometen de forma indirecta nuestros datos. Aún así, y siguiendo unas pautas básicas, su uso es altamente recomendado. Gestores de contraseña local versus cloud. ¿Confiaría sus credenciales a un proveedor online de gestión de contraseñas? Es una de las preguntas recurrentes cuando se comparan métodos de almacenamiento local y métodos en la nube. Pero si se nos garantiza una seguridad mínima en la nube, podemos obtener interesantes ventajas, tales como sincronización de dispositivos, todos los servicios accesibles a través de N dispositivos, cifrado de datos, se cifra desde el dispositivo antes de enviarse a través de Internet y viaja de forma segura hasta la nube. Por el contrario, un servicio local de gestión de contraseñas puede resultar poco productivo de cara a su uso y no tenemos tampoco garantías de que sea más seguro. Buenas prácticas. Causas y elementos de una contraseña robusta. Una contraseña robusta significa que tiene suficientes caracteres combinados para que se considere fuerte. Esta recomendación se basa en la capacidad computacional de romper una contraseña que hoy día dispone en los ordenadores. Cada día viene reduciéndose drásticamente. Por el momento se recomienda usar no menos de 8 caracteres combinando mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números. En la siguiente tabla se muestra el tiempo que un programa de craqueo de contraseñas puede tardar en romperlas teniendo en cuenta recursos de un PC estándar. ¿Cómo construir una contraseña robusta y fácil de recordar? Si por alguna razón tuviéramos que construir y recordar una contraseña, existen mecanismos mnemotécnicos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, combinar un patrón genérico aplicable a nuestro entorno más cercano. En este esquema construimos una contraseña más o menos fuerte sin apenas recordar cuatro elementos. Otra manera podría ser realizar dibujos en el teclado mediante zigzags o similares. En cualquier caso ambas técnicas pueden servirnos puntualmente en alguna situación, pero son realmente ineficaces para un uso continuado. La recomendación es usar un generador integrado. Muchos gestores incorporan esta utilidad facilitando el copiar, pegar y guardar. Concienciación y responsabilidad de su custodia. A pesar de que dentro de las compañías cada vez hay más concienciación en materia de ciberseguridad, no siempre se actúa de forma consecuente si hablamos en términos de acceso a la información. Es habitual ver trabajadores anotar en un documento Word o Excel todas las credenciales que usa en su día a día, algunas de ellas críticas. Las políticas de las empresas deben adecuarse al tratamiento correcto de la información y cada trabajador cumplir con dichas políticas. Las contraseñas son la llave de acceso a los servicios cuyo control, si cayera en manos criminales, pudiera comprometer la privacidad de la información. Por todo ello, concienciar es un trabajo que parte de la responsabilidad de cada individuo. Puntos de control y robustez Algunos puntos de control y revisión en el cumplimiento de la política de seguridad relativa a las contraseñas, así como su clasificación en función del esfuerzo que aplique. No compartir contraseñas con nadie Generar contraseñas teniendo en cuenta su fortaleza. Deben ser robustas. No utilizar la misma contraseña en distintos sitios o servicios. Cambiar la contraseña de forma periódica. Ayudarse de programas de generación de contraseña. No hacer uso de recordar contraseña o mantener sesión. Utilizar un gestor de contraseñas. Doble factor ¿Qué es el doble factor de autenticación? Es un mecanismo que comprueba a través de medios diferentes que somos quienes decimos ser. Estos mecanismos se apoyan en hardware específico o dispositivos personales para enviarnos códigos aleatorios y verificar su autenticidad. El objetivo de aplicar doble factor o la autenticación de nuestros servicios no es otro que el de fortalecer con una capa de seguridad adicional nuestros accesos. Para comprobar que los servicios usan el doble factor, podemos dirigirnos a la URL que aparece en la diapositiva. Reutilización Nunca debemos reutilizar la misma contraseña para distintos servicios, ya sean el uso profesional o doméstico. Ante una brecha de seguridad, una sola contraseña podría exponer dichos servicios a los atacantes sin necesidad de un esfuerzo extra. La aparente comodidad de emplear la misma contraseña en todos los servicios supone el primer eslabón en la cadena de las malas prácticas. Compartición A veces requerimos transmitir uno o más credenciales de acceso a través de diferentes medios. Por ejemplo, mandamos un documento protegido en un correo y en el mismo cuerpo del mensaje revelamos la contraseña. Es necesario separar la comunicación en dos vías informando al destinatario que se va a enviar por otro medio, sin especificar cuál, las credenciales de acceso. Otra alternativa es hacer uso de bóvedas compartidas en los gestores de contraseña. Contraseñas por defecto Muchos servicios incorporan usuarios y credenciales por defecto en su configuración inicial. Esta información está disponible en Internet a través del fabricante o incluso en páginas que recopilan dichas credenciales por defecto. Debemos cambiar cualquier contraseña por defecto en las configuraciones iniciales. Muchos compromisos se alcanzan tras acceder por defecto a estos servicios. Caducidad La vigencia en el tiempo de una contraseña debería limitarse por políticas de seguridad. Obligar a los usuarios a cambiar de contraseña cada cierto tiempo es considerado una buena práctica. De este modo se limita que una posible exposición de la contraseña comprometa el servicio el menor tiempo posible. El usuario deberá establecer una nueva que no tenga elementos comunes con la anterior o sea totalmente nueva. Para el usuario es una tarea ardua generar una nueva cada cierto tiempo, pero puede apoyarse en los gestores de contraseña para no tener que memorizar cada vez que se cambia su contraseña. Sin una caducidad preestablecida a la larga y por probabilidad podremos ver expuestos nuestros servicios. Uso básico Veremos a través de dos soluciones de código libre cómo podemos guardar y gestionar contraseñas, documentos y otros elementos de forma fácil y sencilla. La primera es KeyPass. Su instalación se encuentra disponible tanto para Windows, Linux o MacOS. Después de su instalación vamos a cambiar el idioma a castellano y configurar nuestras primeras bóvedas digitales para guardar la información de forma segura. Procedemos a la instalación de KeyPass en Ubuntu 18.04. Primero añadimos el repositorio a través de apt mediante nuestra línea de comandos. Posteriormente haremos una actualización para que recoja el nuevo repositorio con sudo apt-update. Finalmente podemos instalarlo con sudo apt-install KeyPass 2. Ya estamos en disposición de ejecutar el gestor de contraseñas KeyPass mediante interfaz gráfica o línea de comandos. Para realizar la instalación en Ubuntu es necesario añadir los repositorios de KeyPass con sudo apt-add-repository ppa.jtaylor.keypass y realizar apt-update correspondiente para actualizar a las últimas versiones. Una vez hecho esto estamos en disposición de instalar KeyPass 2 con apt-install KeyPass 2. KeyPass ofrece la posibilidad de cambiar el idioma a través de la descarga del mismo en el sitio web oficial. Una vez descargado, descomprimido y dejado en la carpeta correspondiente mediante View Change Language Open Folder nos pedirá reiniciar para aplicar los cambios. Una vez descargado el fichero de idioma debemos copiarlo a usr-leaf-keypass-language. Para ello necesitaremos permisos administrativos. Ejecutamos sudo cp-spanish.lngx-user-leaf-keypass-2-language. Una vez copiado el archivo en el menú superior de KeyPass llamado View, seleccionamos la opción Change Language, donde ya tendremos disponible el idioma castellano. KeyPass trabaja con la ayuda de un fichero de base de datos de extensión KRBX y una clave maestra .key que nos pedirá generar al inicio. Es importante generar una clave maestra suficientemente robusta para cifrar todo el contenido. Después de completar los pasos iniciales se nos mostrará una serie de categorías donde clasificar nuestras contraseñas, ya sean documentos, direcciones web o correos electrónicos. Los datos iniciales podemos eliminarlos ya que solo representan ejemplos de uso. Vamos a crear una nueva base de datos con la contraseña maestra y el fichero Key generados de forma automática y establecer la clave y la entropía necesaria para dicho fichero. Este es el primer paso para crear una base de datos cifrada que guardará nuestras contraseñas. Recordad mantener en un lugar seguro ambos ficheros y anotar o memorizar la clave maestra para acceder posteriormente a nuestros datos. La interfaz KeyPass es bastante amigable. La botonera contiene elementos donde podemos realizar una serie de acciones entre las que se encuentran. Nuevo. Crear una base de datos nueva. Abrir. Abre una base de datos existente. Guardar. Guarda los cambios aplicados a las entradas. Es conveniente siempre realizar esta acción en cada cambio. Agregar entrada. Agrega una nueva entrada de contraseña de base de datos. Copiar usuario. Copiar el valor del campo usuario. Copiar contraseña. Copiar el valor del campo contraseña. Abrir URL. Realizar escritura automática. Se conecta a la URL y escribe automáticamente la información. Es necesario instalar xDotool para esta funcionalidad. Buscar. Buscan la base de datos. Buscar entradas. Buscan las entradas. Bloquear área de trabajo. Pide la contraseña maestra para poder volver a utilizar el programa. Para añadir una entrada basta con definir cuatro campos obligatorios. Estos son título, usuario, contraseña y URL. Debemos definir cuatro campos para poder agregar una entrada a Kipass. Las opciones avanzadas en las pestañas de edición, las que acompañan a entrada, nos pueden servir para adjuntar ficheros o definir campos automáticos, pero en principio no son necesarios para la funcionalidad básica. Con el botón derecho sobre la entrada seleccionamos Realizar la escritura automática. De esta forma se autocompletarán los campos en el navegador y accederemos de forma automática. Puede resultar muy útil la generación automática de contraseñas cuya utilidad está integrada en Kipass. Nos permite generar un número determinado de contraseñas con la personalización de caracteres por separado. Así conseguiremos generar una contraseña fuerte y robusta. Accederemos a través de herramientas Generar contraseñas. La personalización de caracteres está presente en Preferencias y nos permite añadir o quitar el conjunto de caracteres que elijamos. Vista previa es la pestaña a la que accederemos para generar el conjunto de contraseñas. Hasta aquí se ha cubierto el uso básico de la aplicación para la gestión de entradas y su uso en el navegador. En la página oficial tenemos un listado de plugins e integraciones para múltiples servicios. El gestor de contraseñas Bitwarden es otra solución de software libre para almacenar y sincronizar contraseñas. Es una solución criptográficamente robusta basada en la nube que garantiza el acceso a todas nuestras contraseñas. Veremos el uso básico para interactuar con servicios de acceso vía web y su facilidad de integración en Firefox y otros navegadores. Para poder empezar a usar el servicio es necesario registrar una cuenta donde facilitemos la clave maestra, único dato que debemos guardar en lugar seguro. La instalación en Ubuntu 18.04 se realiza a través del gestor de instalación Snap. Una vez hayamos instalado la aplicación podemos registrar una nueva cuenta y empezar a almacenar nuestros datos. Tras instalar la aplicación podemos registrar una nueva cuenta. Iniciamos la aplicación y hacemos clic en crear cuenta. El registro requiere aportar un correo electrónico y una contraseña maestra. Esta última será la que nos permite acceder a nuestra bóveda digital en todo momento. El proceso de registro es muy sencillo y rápido, solo debemos procurar no olvidar la contraseña maestra ni perderla. La anotaremos en un lugar seguro. La primera vez que abrimos la aplicación nos muestra los cuatro tipos de registro que podemos añadir. Nos vamos a centrar en el uso de entrada. Una entrada es una dirección web con credenciales. Veremos más adelante cómo darle uso a través de una extensión del navegador. La descripción de campos y los iconos de cada una de las entradas nos va a facilitar el modo de poder copiar al portapapeles tanto usuario como contraseña, así como poder verificar un posible compromiso de contraseña. Por último, visualizarla o abrir el navegador para conectarnos al sitio web. La utilidad de generación de contraseñas en Bitwarden tiene dos modos de actuación, contraseña o frase de contraseña. Este último modo de generación de contraseñas trata de generar palabras en inglés separadas por un delimitador, de modo que sea más fácil de recordar. Por lo demás, todas las características incluidas son comunes a otros gestores, teniendo la posibilidad de regenerar y copiar contraseñas. Iniciando sesiones en diferentes medios. Desde las aplicaciones móviles podemos descargar versiones para macos o Android. El proceso de inicio de la aplicación en un dispositivo móvil solamente requiere de la contraseña maestra. A partir de este momento, la aplicación mantendrá sincronizadas todas las credenciales, notas y conjunto de elementos disponibles. Gestión de contraseñas en navegadores. La instalación de la extensión para Firefox del software Bitwarden se realiza agregando al navegador la extensión oficial desde Complementos, Extensiones, Buscar, Bitwarden. Seleccionaremos la extensión oficial de la propia compañía y haremos clic en Agregar a Firefox. En los siguientes vídeos vamos a ver ejemplos de uso del plugin de Firefox. Una vez tenemos localizada la extensión, solo hay que hacer clic en Agregar a Firefox y continuar con Añadir. Se nos habilitará en el navegador la extensión y podremos acceder a la misma mediante nuestro usuario y contraseña. Una de las facilidades que podemos encontrar en Bitwarden son las extensiones de navegador. Permiten, entre otras tareas, facilitar la gestión de credenciales a golpe de clic. Cada vez que visitemos un sitio web, al iniciar sesión, podremos recordar las credenciales que hayamos introducido. En la barra de navegación aparecerá una opción para poder recordar la contraseña, cuya memorización ya será cuestión del pasado. Teniendo el plugin instalado, al acceder a nuestros sitios favoritos podemos guardar las credenciales de estos que vayamos visitando en el navegador. Notaremos que se abre una barra horizontal por encima de la página que nos pregunta si guardamos la contraseña del sitio que estamos visitando. Esta información es almacenada para que las siguientes veces que lo visitemos podamos hacer clic y rellenar de forma automática los campos requeridos para el acceso. Conclusiones No hay posibles vulnerabilidades en el mismo.